Tradicionalmente, nos está bien junto a un futuro fin de año para otorgar nuestro premio anual de mérito y mostrar el aprecio a nuestro miembro de la prensa. Nos está en el final de otro año importante para nuestra isla. Nuestra ruta está creciendo y desarrollando rápidamente y está quedando importante para asegurar que la decisión es correcta para tomar un futuro brillante para nuestros habitantes y también la futura generación. Para que nuestro tour participa más tanto cuanto posible dentro del proceso aquí. Para nuestro banco, un día más, está dando un año a cargar con cambio e innovación. Nos ha introducido un sistema nuevo de online banking para empresas chiqui y mediano, con seguridad elevada y con más posibilidades para el cliente. Nos ha venido con un cart nuevo de débito con más aceptación mundial nuestro Banco Mático Plus. Las cartas aquí, por ejemplo, para comprar online, alquilar un auto, pagar un hotel sin dimensión de una credit card. El sistema de send to, donando a nuestros clientes un método más de pago, fácil y innovativo. El comerciante puede recibir pago en el negocio online, con el app en el móvil y el sistema de facturación, usando la opción de manera un botón de check-out, código QR y link de pago. En un sistema de point of sale, para pagar con cartas en el establecimiento, hay un acuerdo de aceptación de pago con el teléfono, con cartas internacional, con el sistema de Google, Apple y Samsung Pay. Un servicio hobby pedido de nuestros turistas. Agradecido a este canal. Adiós. 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 Gracias.